HCH Policial HCH Policial Al interior de un saco de mezcal color blanco, este día se encontró el cuerpo sin vida de un menor. Según información, el joven aparentaba a una edad de 15 años. El hecho se registró exactamente en los bajos del Puente Carías, que une a las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. La víctima, con identidad desconocida, fue encontrada por pepenadores de la zona entremedio de la basura. Terror. Cámaras de seguridad este día captaron a dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes ingresaron al interior de una empresa de transporte llamada Lila, ubicada en Comayagüela, con ruta hacia Marcal a La Paz. En el video se observa cómo una fémina baja de la unidad de dos ruedas hace varios impactos de bala al aire y posteriormente tira junto al automotor un teléfono celular, retirándose de la escena. Las personas en las zonas aledañas de ese sector y de igual forma conductores que laboran para la empresa se sienten sumamente alarmados ya que este es el modo operandus de las estructuras criminales cuando quieren dejar un mensaje a los comercios, adelantándoles de esta manera que deben pagar el mal llamado cobro de la extorsión. Este día la señora Wendy Hernández solicitó las cámaras de HCH, ya que su hijo de nombre Cristian Hernández Arteaga, de 21 años de edad, hace 12 días, decidió emprender el sueño americano, esto al no tener una oportunidad de empleo en el país. Lo lamentable es que al joven la estructura criminal denominada Los Zetas lo tienen bajo su poder y ahora a esta humilde mujer quien vive en unas condiciones precarias le piden la cantidad de 5 mil dólares, suma de dinero que ella no puede pagar. De nada de mi hermano, mi hermano tiene 3 días de verse parecida de México y solo a él me lo agarraron y me llamaron diciendo que querían 5 mil dólares para ir a rescatarlo. Me dice que si no pago a las 10 de la mañana me lo van a matar. Necesito por favor que me ayuden, porque yo no tengo ni un peso, soy madre soltera y ya no puedo más. Por otra parte, en compañía del joven se trasladaba a su tío, hermano de la señora Wendy, de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Finalmente, elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecutaron la mañana de este lunes fuertes operativos en el sector de la Cuesta Número 1, donde se realizaron inspecciones en las unidades de transporte y a los transeúntes que pasaban por el lugar. Con apoyo en edición José Álvarez y en las imágenes de José Hernández y Manuel Rojas, para HCH Noticias, Dilsipaz. HCH Policial.